Hola, en este video haremos ejercicios prácticos de conciencia fonológica para el nivel de preescolar hasta antes de iniciar primer grado. Recordemos que la conciencia fonológica es la habilidad para percibir y manipular los sonidos de nuestro idioma. Recordemos también que para desarrollar la conciencia fonológica no necesitamos conocer ni utilizar letras. En cambio, la conciencia fonológica es un requisito fundamental para luego aprender a leer. Vea este video para refrescar sus conocimientos sobre la conciencia fonológica. En la preprimaria empezamos con la conciencia de las palabras y las sílabas, porque son unidades fonológicas más grandes, lo que hace más fácil identificarlas y manipularlas. Posiblemente usted ya desarrolla algunos aspectos de la conciencia fonológica y no se ha dado cuenta. Cuando canta rondas y canciones con los niños, ayuda a sus estudiantes a tomar conciencia de las palabras y jugar con ellas. Posiblemente también enseña rimas y poemas cortos a sus estudiantes y esto les ayuda a prestar atención a los últimos sonidos en las palabras. Ahora, vaya un paso más, incrementando el nivel de dificultad poco a poco. Además de repetir las rimas, primero, encuentren las palabras que riman. Invítelos a encontrar palabras que riman en los textos que leen. Por ejemplo, cuando lea, Octavio es un oso perezoso. Segundo, diga grupos de palabras donde una no rima. Tercero, separen la parte que rima en cada palabra. Cuarto, creen sus propias rimas. Practiquen la aliteración. Por ejemplo, repitiendo trabalenguas. Al leer las historias del megalibro de cuentos o Big Book en nuestros materiales, note que todos los títulos son aliteraciones. Lea el título. Con las vocales, la M, N, L y S puede enfatizar o alargar el primer sonido. Pida a los niños que repitan el título. Cuando hablen de los personajes, digan el tipo de animal y el adjetivo que empieza con la misma letra. Por ejemplo, con verse sobre Paco, el papagayo paseador, o Enrique, el erizo estudioso. Identifiquen y cuenten palabras usando objetos. De esta manera, también repasan matemáticas. Lea el título haciendo una pequeña pausa luego de cada palabra. Pida que cuenten cuántas palabras hay. Para contar, pueden usar sus dedos, tapas o un abaco. Luego, señale con su dedo que hay cuatro palabras escritas en el libro. Así, además de trabajar la conciencia fonológica, también refuerza los conceptos de impresión. Observe este video para ampliar el concepto de impresión. Repita otra vez el título y diga, si quito la última palabra, como dice, Enrique, el erizo. Si cambio erizo por estudioso, como dice, Enrique, el estudioso. Haga otros juegos con palabras, como juntar dos palabras para formar una nueva. Si digo, papa y gallo, como dicen juntos, vea otros juegos con palabras en este video. Después, practiquen con sílabas. Refresque sus conocimientos sobre los tipos de sílabas en ese mismo video. Aunque enseñamos a leer sonido por sonido, separar las palabras en sílabas. Las palabras en sílabas ayudará a los estudiantes a combinar las vocales y las consonantes. Separen las palabras en sílabas. Pueden hacerlo de varias formas. Primero, se puede aplaudir mientras se pronunciar cada sílabas. Aplaudir mientras se pronuncia cada sílaba. También puede chasquear con los dedos o dar una palmada en el brazo por cada sílaba. A-li-na. Chasquear dedos mientras se pronuncia cada sílaba. Separen y cuenten sílabas. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra a-mi-gas? Tres. Cuenten y comparen. ¿Qué palabra es más corta? ¿Cuál es más larga? Sol. Nu-tria. U-ra-ca. Pa-pa-ga-ga. Yo. Quiten una sílaba. Si a-mi-co. Le quito co. ¿Cómo dice? Mi. Cambien una sílaba a la palabra. Si digo la-gar-to y cambio to por ti. ¿Qué dice? La-gar-ti. Agregue en sílabas. Si a la-gar-ti le agrego ja. ¿Qué dice? La-gar-ti-ja. Esté atento a las respuestas de los niños y pare antes que los juegos se vuelvan muy difíciles o aburridos. Si sus estudiantes realizan estos ejercicios con facilidad, prosiga con nuestro siguiente video, aunque todavía no estén en primer grado. Y si sus estudiantes ya están en primer grado, pero todavía necesitan practicar la conciencia fonológica a nivel de palabra, practiquen con estos ejercicios. Note que se realizan oralmente con la ayuda de un adulto que lee los trabalenguas a los niños. Los materiales para primero también incluyen actividades opcionales que apoyan a los niños que necesitan trabajar la conciencia fonológica a nivel de palabra. Para quienes necesitan practicar la conciencia fonológica a nivel de sílaba, cuando realice ejercicios como este, separen oralmente las palabras en sílabas antes de escribirlas. El trabajo con sílabas se hace especialmente importante, por ejemplo, cuando más adelante enseñe los sonidos G y J para la letra G y las diferencias entre G, G y G, G y G, G y G. Recuerde que para trabajar la conciencia fonológica no necesita usar palabras escritas ni letras, sino concentrarse en los sonidos. Hasta luego. Gracias. Gracias.